Insiste PAN en aprobar transparencia y democracia de sindicatos. Ciudad de México, 12 de octubre de 2012. Sería lamentable que en el Senado de la República no se apruebe la reforma laboral en todos sus términos, opinó el dirigente estatal del Partido Acción Nacional, Jorge Luis Ábalos Ramón, en el marco de su asistencia a una reunión de trabajo del líder nacional, Gustavo Madero Muñoz, con los jefes estatales de todo el país. Luego del conclave de jefes estatales que se realizó en el Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Ábalos Ramón, dio a conocer que entre los diversos asuntos que se trataron, sobresalieron los temas de la reforma laboral y el proceso de referendo de la militancia que actualmente se lleva a cabo en todos los estados. La coincidencia con la dirigencia nacional, es en el sentido de sumar todos los votos del PRI, PRD, Movimiento Ciudadano, PT, así como de los senadores que apoyan a México para aprobar la reforma laboral y superar una condición de falta de democracia y transparencia en la vida de los sindicatos. Esta es una gran oportunidad que se tiene para aprobar la reforma laboral, por ello el PAN insistirá que quede incluida la libertad de los trabajadores, a fin de elegir a sus dirigentes de manera democrática, libre y secreta, dijo. También, lamentó que este artículo, expuesto en la propuesta del presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa fuera modificado, lo cual calificó de un gran retroceso por permitir la votación a mano alzada, esta clase de votación, dijo, es una forma predemocrática de elección, donde cualquier tipo de presión o intimidación puede funcionar abiertamente. Nosotros vamos a seguir insistiendo en que se considere, se incluya, se apruebe el voto libre y secreto en la elección de dirigentes en las organizaciones sindicales, el PAN insiste en impulsar la reforma que México necesita construyendo una mayoría con el PRI para impulsar la flexibilidad laboral y la modernización económica, y con la izquierda para incluir la reforma en materia de democracia y transparencia sindical, apuntó. En cuanto al tema del refrendo de la militancia, comentó que los dirigentes estatales dialogaron y concluyeron que con este proceso, Acción Nacional tendrá mayor competitividad interna y externa después del proceso de actualización, refrendo y depuración del padrón de adherentes y miembros activos, que se realiza del 1 de octubre y hasta el 14 de diciembre de 2012.